Exprésate Morona Santiago te informa. Ñatos nació a partir de un proyecto que se venía trabajando hace unos 10 años aproximadamente, en el cual empezamos ya con el gusto por la parrilla, empezamos ya a trabajar en capacitaciones, en cursos, aprendiendo, fortaleciendo lo aprendido y tratando de mejorar el producto que teníamos en Limón Indanza, que es la carne. Desde Morona Santiago, el talento amazónico también dirá presente. Julio Tenesaca, oriundo de la ciudad de Limón y gerente propietario de Ñatos Restaurante, formará parte del equipo Brasa y Selva. Un amigo, es amigo ahora, Larry Silva, que es presidente de la Asociación de Parrilleros del Ecuador. En una visita que tenía a la ciudad de Llanzaza, él es chef parrillero de profesión, en el cual ofrece sus servicios para marcas reconocidas de importadoras de autos, en las cuales tuve la oportunidad de conocer Ñatos. En este caso, él nos visitó, le gustó mucho la propuesta gastronómica, le llamó la atención. Unos días después, tuve la llamada de él, invitándome a formar parte de esta asociación. El evento a desarrollarse, Torneo Mundial de Asadores Ancestrales, se va a llevar a cabo en la ciudad de Montevideo, desde el 19 hasta el 22 de septiembre, en donde estarán presentes más de 18 países, más de 50 equipos participantes, países reconocidos en el ámbito parrillero, con mucha tradición, en lo cual nosotros nos sentimos confiados en que vendremos con buenas noticias, no solamente para Limón y Danza, para la provincia, sino para el país también. Tenemos prohibido, por ejemplo, cortar un pollo, tenemos prohibido filetear, pinchar un pollo, entonces ahí va mucho ya lo que es la experiencia del parrillero. Bueno, esperamos que Morona-Santiago, después de este evento, sea reconocido a nivel nacional como un destino turístico o gastronómico. En Morona-Santiago existen muchos emprendimientos afines al nuestro, entonces Limón y Danza, próximamente, nos sentimos muy confiados de que será reconocido, se resaltará la cultura, la tradición parrillera que tenemos, y hemos ido mejorando cada día aquí en la provincia. Bueno, las ventajas que maneja, en este caso, la ganadería, que es una de las principales actividades en la provincia, es el área, el lugar en donde se desarrolla esta actividad. Creo que Morona-Santiago y la Amazonía tiene bondades en las cuales el ganadero, el producto, se da de una calidad, ¿no? Entonces nosotros tratamos de aprovechar y darle un valor agregado, manejando este tipo de técnicas y, más que todo, concepto gastronómico basado en parrilla. Ahora, este sueño lo lleva hasta Uruguay, donde, junto a sus compañeros, buscará llevar a Ecuador a lo más alto en el Campeonato Mundial del Asado. Vamos representando a la Asociación de Parrilleros del Ecuador, tres equipos. Se han dividido tres equipos, Costa, Sierra y Oriente. Nosotros iremos representando a la Amazonía. Somos un equipo de dos integrantes. De mi parte, por parte de Morona-Santiago, mi persona, mi compañero, el que va conmigo, Wilson Núñez, es un amigo de La Joya de los Hachas, provincia de Oriana, un chef muy reconocido, de 25 años de experiencia, en lo cual aporta mucho para poder trabajar, poder manejar torneo allá como se quiere, ¿no? Esperamos dar un buen papel, esperamos representar muy bien a la provincia, al país, a la Amazonía, volveremos con muy buenos resultados. Morona-Santiago es una tierra de oportunidades, es una tierra que estamos realmente bendecidos por tener una tierra tan rica en atractivos naturales, muchos turistas ya no lo ven a la región Costa como un destino turístico y está decidiendo venir acá, que realmente gozamos de una paz, de una tranquilidad. Como propietario de Ñatos, les hago una cordial invitación a toda la provincia para que nos visiten, para que visiten Limón Indanza, Limón Indanza les espera con los brazos abiertos, hay muchos emprendimientos gastronómicos de muy buena calidad que ofrecen calidad, servicio, que ofrecen buenos lugares, bonitos lugares para que la gente se sienta como en casa, les esperamos con los brazos abiertos, pedimos también apoyo, que nos apoyen también para poder participar en este evento, hemos estado tocando las puertas de algunas instituciones público-privadas también, para poder realizar este viaje, en este caso poder cubrir todos los gastos, ya que participar en otro país conlleva inscripciones, viajes, costes de estadía, alimentación, muchas cosas, capacitaciones en las cuales uno tiene que seguir mejorando, entonces esperando también el apoyo, algunas empresas que a lo mejor nos quieran echar una mano para hacer esto posible y siéntanse convencidos de que nosotros vamos convencidos de poder obtener buenos resultados, tenemos en la sangre el corazón partillero y estamos contentos y vamos a dar lo mejor allá.